Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me habéis esperado esta semanita porque ya he tenido a mi bebé, muchas gracias por estar ahí, muchos besazos ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy os traigo un haul de Shein Os voy a enseñar unas cositas chulísimas, ya podéis ver por ahí el despapalle que tengo en la cama Me las voy a estar probando y pues os las voy a enseñar, también tengo código de descuento, todo aparecerá por pantalla Pero bueno, no me enrollo más, ahora os cuento un poquito más Y como se dice, si quieres ver todo este haul y las cositas que os voy a contar, quédate donde está Y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, lo primero que os quería comentar, que aunque ya os lo he comentado pero hace ya bastante que no lo menciono por aquí Es que yo siempre compro a través del ordenador online Y siempre utilizo el sistema de cashback de Letyshop Es una app totalmente gratuita que te la puedes descargar tanto al ordenador como al móvil Es una extensión súper fácil, os lo voy a dejar todo linkeado en la cajita de información No cuesta nada, que me lo preguntáis mucho, pero eso te cobrarán por tenerlo o no Pues no, no te cobras nada, lo único que te beneficia es de que de cada compra que hagas Un porcentaje de cashback de dinero que tú gastas en comprar, te lo devuelven Y ya bien, o lo dejas para la siguiente compra acumulado o te lo llevas a tu cuenta de Paypal o tu cuenta bancaria Y te quedas con el dinerito que te has ahorrado de las compras Así que está genial, os lo recomiendo siempre Yo ya se lo he instalado a mi madre, lo llevo utilizando yo más de año y pico Y las cosas que os recomiendo es porque de verdad funcionan y me gustan muchísimo Están colaborando con más de 3.000 tiendas como Shein, como Wish, El Corte Inglés, Mediamar, Brooklyn, F9 Y Conforama, etcétera, etcétera O sea, la tienda que te imagines, ellos colaboran con casi todas Aparte el enlace, cuando tú entras a una tienda a comprar, te parpadea la lucecita verde Os lo voy a dejar por pantalla, pero es muy fácil y te avisa de que esa tienda está asociada con ellos Le das al botoncito y te estás ahorrando ya el dinero tranquilamente Pues chica, mira, con todo el tiempo que estamos pasando con lo del COVID en la casa No podemos estar todo el día en pijama Y yo, por ejemplo, pues hago mis compritas, me compro tres pantalones Estar cómoda, pero por lo menos salir del pijama estando en la casa Hasta me he comprado unas deportivas que solo las uso dentro de casa Y así no mancho de traer cositas de fuera Y todo me lo compro a través de Letitios Por eso, porque te van devolviendo una cantidad de dinero Y aparte de esto, te puedes ahorrar hasta el 40% de descuento De cashback acumulando las compras Pero es que si te parece poco, pues no es que solo puedas ahorrar hasta el 40% Es que también hay un super cashback de diferentes tiendas ¿Y esto qué significa? Pues que puedes recuperar hasta 10 veces más el dinero en tiendas seleccionadas Por ejemplo, hoy tiene Telepisa 10 veces más el cashback aumentado Y mañana lo pueden cambiar a otra tienda, a Mediamar o al corte inglés Siempre el cashback aumentado es por tiempo limitado Tenéis que echarle un vistazo Y eso, ir mirando qué tienda lo tiene cada día Eso por ahí Y segundo, os quiero decir de dónde son las joyitas que llevo Que mirad qué cosa más preciosa Es todo en plata de 925 Y son unas florecitas Y son colgantes separados O sea, este uno Es una florecita Y este es con mariposita Una gargantilla con mariposita Es de Happiness Boutique Siempre os recomiendo muchísimo esta tienda Porque, bueno, las joyas, aparte que son plata Plata bañada en oro En oro rosa lo podéis coger En oro amarillo o plata Yo en esta ocasión me lo he querido coger plata Pero los pendientitos y todo Pues me lo suelo coger en doradito y tal Me gustan muchísimo Dan súper buen resultado Siempre colaboro con ellos Porque es que me encanta la marca Me encantan los diseños que tienen Y la calidad es buenísima Y tenéis, deciros que tenéis el 10% de descuento Con mi código Elena García En minúscula En minúscula Todo y junto Tenéis el 10% de descuento Y solo va a estar válido Del 19 de febrero Al 21 de marzo Así que si os queréis hacer Con alguna joyita De esta Aprovechad Este mesecito Casi que me han dado Con el código de descuento Porque vais a tener Pues eso Unos descuentos importantes Del 10% Y con esto ya termino Y me meto De lleno Con El haul de Shein Tengo bastantes cositas Tengo cositas Para mí Le dije a mi hermana Que se pidiese Cosas para ella Y el bombón También se pidió Un par de cositas Que a él nunca se suele pedir Pero este vídeo La realidad es que tenía Que haber salido El día de San Valentín Pero como estaba de parto Ahora ya hace dos semanas Que tuve a mi niña Y Y pues eso No lo he podido grabar No lo tuve a tiempo Para el 14 de febrero Porque evidentemente Pues estaba en el hospital Y ya no me acuerdo Si estaba dando a luz En el hospital Porque no hemos tirado Unos diitas Y Y recuperándome también Así que Lo traigo Y os lo enseño hoy Os voy a ir diciendo Las tallas Aparte me lo vais a haber puesto Por pantalla Pero Os voy a ir diciendo Las cositas Lo primero que me sale Este jersey Es la talla XS Es de Shein Premium Ahí lo podéis apreciar La tallita es la XS Es en grisecito Es bastante ancho Es muy mono El tejido es un gris clarito Más largo por detrás Y más cortito Y más cortito por delante Si podéis ver Con una abertura En el lateral Y de manguita larga Este se lo pidió Mi hermana para ella Por eso es la talla XS Aunque es oversize Y es anchito Y grandecito Pero se pidió La talla más pequeña Porque es para Para mi hermana Me parece súper bonito Y el tejido Suavito Suavito Súper gustoso No es gordo Gordo O sea Ahora para primavera Está genial Y pues eso Me lo vais a estar viendo puesto Pero súper recomendable Súper recomendable Todos los links Y mi código de descuento De en Shein También para que os ahorréis Creo que es el 10% En Shein Tengo el 15% de descuento Con el código Elena García En minúscula Elena García 15 Lo voy a ver por pantalla Y lo voy a dejar también Todas las prendas Linkeadas en la cajita de información Por si os gusta Que vayáis directo a ella Pues esta es la primera prenda Y la recomiendo muchísimo Me ha gustado Una barbaridad Así que luego Se la estaré mandando A mi hermana Yo me pedí En esta ocasión Se me ha caído la percha Pero lo vuelvo a poner Para que lo veáis Lo apreciéis Este si es talla única Lo pedí para mí Porque me gusta muchísimo Para ahora Para la primavera Mirad que detalles Más bonito O sea un jersey Grisecito Cortito Toda la manga Toda la manga Trae este Como encaje Pero el encaje Te deja O sea que Te deja ver la piel No sé si se aprecia por ahí Que no es que esté pegado Encima del jersey Sino que hace el caladito Y tanto es En cuello en V Por delante Como por atrás Que me parece súper bonito Con umbrales Que se deje a ver Un poquito En blanquito Me parece súper Súper mono Y en grisecito Esta es ya única Y me gustó muchísimo Pues eso Para con un boakerito Y la con ver blanca Para la primavera Que todavía ni frío Ni calor Me parece que le voy a dar Mucho uso El tejido Es bastante bueno Y yo tengo Un montón de jerseys De lanita De Shein Y decís que no le salen Bolillas Y que salen bastante bien Así que también Muy 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 recomendable Siguiente cosita Que os enseño Esto es para el bombón Él se pidió ¿Qué talla se pidió? Creo que es la talla M Creo que sí Y viene bastante grande No sé si le quedará grande Pienso que no Pero no lo sé Se lo tienen que probar De todas formas Lo veréis en el clip Y es un abriguito En color camel Es súper de buena calidad De bastante buena calidad Tiene todos los detalles Pues de los bolsillitos Con sus Con sus botoncitos metálicos La cremallerita esta pequeña aquí Luego trae capucha Que es bastante de pelito Sus cordoncitos por aquí Es como de Una largura media Ahora se lo veréis puesto Y la talla es la talla M De calidad Es súper bueno Viene forrado todo el cuerpo Con el mismo pelito Que la capucha Por aquí lo podéis ver Viene todo el golpecito forrado Así que también Os recomiendo mucho Mucho la calidad Es buenísima Y ahora se lo veréis puesto Como le queda La siguiente cosita Que me sale de prenda Es este cardigan de aquí Que lo estoy usando muchísimo Tanto los últimos meses del embarazo Como ahora Que estoy dando el pecho Necesito ir pues con básicas De tirantitos debajo Para sacarme el pecho rápido Y encima pues necesito Cositas con cremallera O cositas con abotonadura O cuello en pico Para poder Que esté accesible rápido Este es la talla M En Europa la 38 Es un tejido Súper 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 Gustosito Y suaves Los botones son así Trae tres botoncitos No es muy larga Es cortita Lleva las mangas Pues así Ajustaditas En gris Ahora me lo estaréis viendo Puesto pero también muy recomendable para la primavera y este año un boom ha sido los cardigan estos de botoncitos, la típica Rebeca de toda la vida de Dios. Han sido muchísimo, han estado mucho en tendencia y va a seguir en tendencia en primavera, así que con un top que tenga un poquito de encaje y tal, pues podemos hacer un look súper bonito y que le asume por aquí el encajito a la camiseta que llevamos debajo y pues eso, es para ir abrigadas que por la mañana hace frío pero luego a mediodía te tienes que quitar y ir en tirantes, entonces estas prendas me parecen muy versátiles para toda la temporada de primavera darle mucho uso. Y yo voy buscando cositas cómodas y accesibles para la bebé y suavitas, que no le vayan a arañar, que pues como la cojo mucho pues que esté a gustito. Y esa me la pedí para mí. Este jersey que sale por aquí se lo pidió mi hermana, es un verde como verde botella, también es de Shane Premium y es la talla XS, ahí lo podéis ver, la XS y es este tonito, mirad ahí que le da el sol, mirad que verde más bonito y es este típico tejido que tiene como pelitos, ahí se aprecia bastante, es súper súper mega suave, aunque sea una XS, ahora me lo voy a estar probando yo y veréis como queda porque vienen bastante amplios, las manguitas bastante largas y este es para echarte así y quedarte dormida media hora porque vamos, es súper suave y súper gustoso, este le va a encantar y estoy ya deseando de dárselo. Más cositas, por aquí me sale esta camisa que me gustó muchísimo, me gustó más en la modelo que quitaba, ahora veremos a ver cuando me la pruebe si me gusta tanto o no. La tenía ahí en blanco, en negro, como en 8 o 10 colores, a mí me gustó este rosa empolvadito, las mangas las tiene así con el botoncito como carey y le hace esta, como esta gracia así en cuello en V, que lo mismo, accesible y para la primavera también me gusta mucho vestir con camisa, aunque vaya con zapatillitas, con converse, pero un vaquerito ajustado y tu camisa y va siempre acertada, así que el color me gustó mucho y el tejido pues es de estos que parece que no se arruga porque lo acabo de sacar de la bolsa, de llevar, puede llevar perfectamente 20 días metido en la bolsa aplastado y mirad, tampoco tiene tanta arruga, así que el tejido me da a mí que va a ser bastante bueno. Y ya sigo con esto de aquí, este abriguito se lo pidió mi hermana, es súper bonito y súper bueno de calidad extrema, es la talla Europa la 36, mirad que detalles más bonitos lleva en la cremallera y luego lleva estos cordoncitos, sus bolsillitos y es larguito, es de los que abrigan bastante y luego atrás mirad que monada, lleva la moña por si te lo quieres dejar así o por si te la quieres poner anudado alante. La calidad súper súper buena, me encanta, le estoy viendo el detallito este aquí en la manga, mirad que guardan todos los detalles al máximo y se ve que es abrigado, bastante bastante abrigado, me lo voy a estar viendo puesto a mí, lleva capuchita, pero recomendable la calidad 100%, se ve que es bastante abrigadito. Y este se lo pidió mi hermana para ella, así que ahí tuvo súper buen gusto. Y luego se pidió otro abriguito más, que es este de aquí, es de la misma marca, lo venden en Shein pero es de la misma, como digamos del mismo fabricante. Y este es un poco más para todos los días, ahora ella que hace mucho deporte y tal, lo que pasa que este está ya también, Europa la 36, que creo que se pidió la más pequeña y ese lo veo más ajustado, pero este lo veo anchito, pero a lo mejor también es que es así el estilo del abrigo. Se pidió este que es así como en grisecito, con los detalles naranjas, los podéis ver ahí que chulo queda, como para ajustarlo, los bolsillitos, luego tiene los cordones aquí, se abrocha hasta arriba para quitar el frío, trae capuchita. En esta ocasión me pedí estas zapatillas que tenían una pintaza increíble de cómoda, son estas de aquí, todas en blanquito, blanquito, blanquito. La suela es así y luego son ya estas para primavera, de estas que son como transpirables, yo me he pedido el número 38 y deciros que vienen amplias, o sea que no es que te queden ajustadas, que medio numerito o menos me hubiese quedado también bastante bien. Más que nada porque esto todo es como muy elástico, muy tela de transpirable, como de calcetín, efecto calcetín y a mí me parecen súper cómodas. Así que les doy un 10 y me han encantado mucho, sobre todo el este, que eran todas blanquitas, blanquitas por todos lados, que tenía muchas ganas de tener una zapatilla entera, entera, blanca. Y me han gustado mucho las zapatillas en jean, son muy económicas, no sé si 10 o 11 euros, pero salen súper económicas y dan bastante buen resultado. Luego, ¿qué más cositas me pedí? Este jersey que no pone ni talla porque yo creo que es talla única, es un básico, básico, en blanquito, cuello, no llega a ser cuello alto, este tipo de cuello y es de canalé, pues en blanquito, el típico jersey básico, básico. Y este salía súper económico, no sé si a 8 euros, tienen desde 7 euros, 8 euros, una cosa así. Las mangas vienen bastante amplias y el cuerpo, no sé si este me pidió una talla M o L, la cuestión es que no tiene etiqueta. Pero bueno, más o menos pedís la talla que vosotros tengáis, os medís el de hombro a hombro, el largo de la manga, y en la tabla de medidas os lo dice. Y estos son súper económicos, los voy a probar a ver si dan buen resultado y no les salen muchas bolitas. Y luego me pedí estos vaqueros de aquí, que están en oscuro y los que llevo puestos, que ya los he estrenado, que también son de este pedido de Shein, en tono clarito, que también los vais a estar viendo ahora por pantalla. El oscurito es este, son bastante altos detalles. Lo que no me acaba de gustar mucho, que esto en la foto de la modelo casi no se apreciaba, es como estas rayas que no me acaban de emocionar mucho. La talla, ¿qué talla me he pedido? La talla M, porque era S, M o L, pedí la M. La siguiente vez me pediré la S, porque como tienen bastante elástico, pues ajustan como mejor. Y son pitillos hasta abajo y en el final de la pierna, en el pitillo, pues hace también ese rotito. Estos son en vaquerito oscuro y los que llevo puestos, los que llevo puestecitos, son altos detalles, pero llevan estos rotos y son estilo más, pues más clarito. De culete también quedan súper bien en pantalla, pero quedan bastante bien. Luego el bombón se cogió esta sudaderita también, pues para... Es una talla M y también la veo muy grande. En Shein las tallas suelen venir amplias, es decir, que si tienes... Yo creo que esto lo veo súper grande para Erwin, pero de todas formas se lo probará. Si no, pues se lo daré a mi hermano que es más alto y tiene más cuerpo, pero lo veo grandecito. Pasé a una talla M, lo veo grandecito. Y es en grisecito, muy mono, con los detalles, las cuerdecitas, las gomas y eso, en naranja, porque es como deportiva. No llega a ser una sudadera súper súper gorda y ahora para primavera sería genial, pues eso, para... Para ahora que en la época no es ni calor ni frío. Y ahí podéis ver que es la talla M y lleva capuchita. Se lo estaréis viendo puesto. Es muy mona, pero yo la veo para ser una M grande. Y por último, me quise pedir yo este chalequito de aquí, que también es una talla M. Y también lo veo grande, no sé ahora probándomelo cómo quedará. Es el típico chaleco que se ha llevado este año muchísimo y que lo habéis visto en Zara y en otras tiendas. Se ha llevado un montón para ponértelo con una básica debajo. Y tus vaqueritos y encima el chalequito abierto o cerrado, depende si hace más frío o menos. Lleva capucha, este lo recomiendo mil por mil, porque es monísimo y bastante más barato que en las tiendas que lo solemos ver. Lleva sus cremalleritas para meter las manos y luego la cremallera entera y sus cordoncitos con el típico ganchito. Muy mono, muy mono. Y ya está chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la ropita esta que os he enseñado. Que ya han pasado 15 días y hoy está haciendo un día de sol que ni te cuento. Y me está dando calor de ver tanto abrigo. Pero en el siguiente vídeo que haga ya os voy a ir pidiendo cositas de más de primavera. Y luego os tengo un haul que os lo voy a grabar ya mismo, que es también cositas de primavera de otra tienda. Pero también esperadlo por aquí porque se vienen cositas nuevas. Y pues eso, para esta nueva temporada. Que espero que os haya gustado mucho. Déjame dedito arriba si te gusta este tipo de vídeo y quieres que siga haciéndolo. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que es el botoncito rojo que está por aquí abajo. Porque vienen vídeos de todo tipo y de decoración, de transformación de partes de mi casa. Me quiero hacer el vestidor y el cuarto de grabación. Y pues eso, que van a venir muchos vídeos muy chulos y nuevos. Así que si te suscribes y le das a la campanita, YouTube te avisa cada vez que haya un vídeo nuevo mío. Y no te lo pierdes, que nos vemos muy prontito en el siguiente. Que os cuidéis mucho, que os quiero ir. ¡Chau!